Con gran éxito se desarrolló Marcha de Recordación del Paso del Libertador Simón Bolívar por la ciudad de Azogues. Al evento se le denomina Encuentro con la Libertad. Mismo inició a las 10 horas y recorrió las principales calles de la urbe hasta concluir en el Centro Cultural y Turístico La Vieja Estación. Vemos pertinente de que sobre todo los jóvenes se empoderen de esta fecha importante. Durante la recreación de esta fecha histórica, se observó a delegaciones de estudiantes con trajes típicos de la época en los balcones de las casas patrimoniales, observando el paso de Bolívar y a sus escoltas libertarios. Simón Bolívar es uno de los personajes importantes de nuestra historia y no solamente en el país sino en toda Latinoamérica. Decenas de ciudadanos se volcaron a las principales calles de la ciudad para disfrutar de este evento que año a año va tomando mayor acogida. Lo que ustedes hacen como ciudadanos de Azogues es algo ejemplarizador y eleccionador para las otras ciudades del país. La ordenanza que norma las fechas mayores de la ciudad recoge este hecho histórico del 30 de octubre de 1822 y manda recordarlo con la escenificación del personaje histórico. En la obra Cañar Provincia Emérita del historiador Germán León Ramírez nos narra que Simón Bolívar, luego de recibir los homenajes de gratitud de los pueblos del Ecuador por conseguir la libertad en la cima del Pichincha, regresaba ya de Quito después de recorrer el largo itinerario, pasó por Riobamba, Guayaquil, Cuenca y Loja y pernoctó en Azogues el 30 de octubre de 1822. Este relato a su vez tiene sustento en el libro documental Cuenca en Pichincha de Alfonso María Borrero, Adrián Sánchez, Telediario.